Bueno, buenas a todos, soy Dani Pendín, y bueno, quería aprovechar a saludarlos, creo que es una despedida, pero bueno, comunicarles que dejo el club, el club que tanto quiero y que tanto me ha dado, nací con este club, y bueno, me cuesta mucho tomar esta decisión, pero creo que, bueno, el tren ya me pasó una vez y tengo que aprovechar la oportunidad de que me pase otra vez. Yo creí en este club y en la candidatura esta que ganó, que en principio confió en mí, y estoy muy agradecido y la verdad que muy ilusionado, muy contento con trabajar con la cantera, todo este tiempo he hecho todo lo posible para organizar todo, y está casi todo hecho, con Juan Carlos Ramírez tenemos todo, ya todo casi armado, y bueno, lo único que nos llegó esta oportunidad de marchar y la tengo que aprovechar, agradecerles a todos, el cariño que me han dado estos cuatro años, y bueno, ojalá que el destino nos vuelva a, que nos volvamos a encontrar, pero creo que es una oportunidad bonita para mí de aprender y de crecer, y la tengo que aprovechar, así que nada, gracias a todos, ojalá que los éxitos deportivos vuelvan a hacer como en los años anteriores que hemos subido, confío mucho que este año se están haciendo las cosas bien, entre Edu y la directiva van a ser muy buen equipo, y vamos a tener la suerte de subir seguramente. Bueno, lo seguiré desde Mallorca, y ojalá que salga todo bien, por supuesto que estoy deseando hacerme socio, y cuando ya saquen la campaña seré el primero en sacarme el carnet. Un abrazo para todos, y fuerza a la Jerez, Hugo Club.